¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué forzar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otro brazo prefieres Se cansó de ti De tu ambición Si a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela a ella Música Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga Déjala que siga Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone más de espalda Déjala que siga Déjala que siga Soy de cara como humilde, pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo, es porque ya va en silla No me la mire con pa'í, no se creva, no me aguento No me la confesa a ella si las tocas se le va Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone con espaldas, déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone con espaldas, déjala que siga, déjala que siga Porque la que me dio cuenta, que le hacen guardar sus cuentas El mundo da muchas vueltas y usted tuvo solo en revueltas Busca que ella quiera vueltas, se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno, que allá le dan las demuelas Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone con espaldas, déjala que siga, déjala que siga Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura No se le pone con espaldas, déjala que siga, déjala que siga Tienes agullas, todo el mundo Oye, el gorro gome, que esto está gozando para ti Tienes agullas, todo el mundo Tienes agullas, todo el mundo Tienes agullas, todo el mundo ¡Gracias! 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 Gracias Maderín, muchas gracias